Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, pero en algo más agradable. Este video fue grabado con una cámara oculta y su intención era confirmar que la risa es muy contagiosa. Así fue como sucedió Cheque. Un hombre empieza a reír de la nada y poco a poco todos se contagian de manera irremediable. Contágie usted también. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.